Diversos organismos de derechos humanos enviaron una comunicación escrita a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, donde se mostraron preocupados por la falta de acciones preventivas del gobierno de Nicaragua ante el COVID-19. Como colectivo de derechos humanos, Nicaragua Nunca Más, junto a otras organizaciones de derechos humanos, esta semana suscribimos una carta dirigida a la OMS y a la OPS, en donde mostrábamos nuestra preocupación de cómo el gobierno de Nicaragua ha venido dirigiendo el país frente a esta pandemia a nivel mundial. En esta carta nosotros expresamos la falta de información clara brindada por el Ministerio de Salud, con respecto también a los casos positivos informados o detectados en Nicaragua, lo que no son consecuentes con la información brindada de parte de otros países o al comportamiento de este virus. El secretismo de parte del Estado de Nicaragua al desmentir información pública de la OPS o con respecto al caso de Cuba, donde mencionaba un caso proveniente de Nicaragua, es algo que nos preocupa a nosotros de esta manera de dirigir al país de una manera secreta. Instaron a los nicaragüenses a continuar aplicando medidas de autoprevención e higiene. Para motivar al pueblo nicaragüense, para exhortar al pueblo nicaragüense a que siga tomando las medidas que ha venido tomando, medidas que han sido abridadas por la OMS en diferentes espacios, en diferentes medios de comunicación donde ellos han podido hacer y que el gobierno no ha acatado, pero sí el pueblo ha tomado estas medidas a falta de un gobierno responsable, pues el pueblo de Nicaragua ha venido tomando sus medidas. Marcos Medina, Noticias 12.